Vecinos de la zona de Los Lotes denunciaron que en un domicilio fueron abandonados varios gatos y perros. Nos encontramos en un domicilio donde vecinos han encontrado a estos animalistas. Son varios días que no comían y se encuentran en este estado. Más al fondo también se podemos mostrar. Y me da mucha pena por estos animales que los tengan así. Estoy muy dolita. Miren el estado que están. Van piel y hueso. Estos son los ladridos desesperados de varios perritos que se encuentran en situación lamentable de salud. Los vecinos denuncian que están siendo maltratados al no ser alimentados correctamente. Cada noche lo mismo, cómo sufren los perros. Parece que se están matando entre ellos. Aquí como vecino, como él, como persona, como los otros vecinos, estaban muy preocupados. Y a poco a poco fueron llegando los perros y ya fueron las bullas. Y después nos dimos cuenta que estaban ya desnutridos los perros apenas andando. Y como vecino a veces le pasamos comida. Ayer llamamos a la Pufoma, pero nos dijeron que venía a eso de las ocho, nueve de la mañana. Lo real es que era un enjambre de perros sufriendo. Huesos, huesos al descubierto de animales. Queriendo comer, peleándose entre ellos por la comida, por agua. Llorando, muchas cosas heridas, cicatrices. Da pena de verdad. Bueno, ahora la puerta vemos que está cerrada. El hijo de la señora, que es quien está a cargo. Ustedes le dijeron como vecinos que se queden de esperar a Pufoma de la policía. O que les deje la llave para que lo puedan alimentar. Y tampoco quiso. No quiso, no le da la gana. Se salió.